Que las comunidades autónomas no financien los servicios religiosos es lo que pide el PSOE y también Podemos al Gobierno de España. Solo este año el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dispone de una partida de más de 400.000 euros para prestar atención religiosa en hospitales o en residencias de ancianos. Este es al final el verdadero debate. No si lo paga el Estado, no si lo paga la autonomía, sino si con el dinero público, que es el dinero de todos, vaya o venga desde donde venga, tenemos que pagar un servicio para una sola confesión. Pero desde el Partido Popular consideran que la proposición atenta directamente contra un derecho fundamental que debe ser garantizado, dicen, por los poderes públicos. Y esta PNL genera en los ciudadanos de Castilla-La Mancha, personas mayores, enfermos, incertidumbres. Incertidumbres en un momento tan sensible como es de una persona que se encuentra en una residencia seguramente que no puede salir de ella o de un enfermo que no puede salir del hospital. El Partido Socialista, por su parte, envía un mensaje de tranquilidad y asegura que esta iniciativa no persigue ni a sacerdotes ni tampoco a capellanes. También invitan a la reflexión. Si debe ser el sistema sanitario de Castilla-La Mancha quienes paguen los servicios religiosos. En mi opinión, no. En nuestra opinión, no. Un pleno de las Cortes que también rechazaba la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular a la ley de acompañamiento de los próximos presupuestos.